seguidores del ticto del profe history en esta oportunidad vamos a aprender nosotros la teoría inmigracionista sobre el origen de la alta cultura en el perú entonces empecemos quién va a ser el autor de la teoría inmigracionista sobre el origen de la alta cultura en el perú pues precisamente lo va a ser el pionero de la arqueología peruana y quién es el pionero de la arqueología peruana pues precisamente es max ule y qué cosa nos dice max ule sobre el origen de la alta cultura en el perú nos dice lo siguiente que pues precisamente que el origen de la cultura peruana donde se encontraría pues profesor se encuentra dices tú en centroamérica en donde estos personajes centroamericanos estos mayoides utilizando la vía marítima pues precisamente van a llegar a las costas peruanas y cuando estos personajes centroamericanos llegarán a las costas peruanas pues precisamente van a formar culturas primitivas y cuáles son esas culturas primitivas son pues precisamente proto nazca y proto chimú y cuando estas culturas primitivas se van a desarrollar cuando van a tener ese proceso evolutivo pues precisamente max ule nos dice lo siguiente que proto nazca va a dar origen a la cultura paracas y cuando proto chimú se va a desarrollar en este caso proto chimú dará origen a la cultura mochica pero algo muy importante que para max ule cuál vendría a ser la cultura matriz del perú entonces según max ule nos dice que la cultura matriz del perú vendría a ser la cultura paracas entonces y cómo se desarrolló cultura en el perú como se irradió cultura en el perú recuerda lo siguiente que primero se desarrollará cultura en la costa y de la costa recién se va a difundir cultura en donde en la sierra esa es la teoría inmigracionista sobre el origen de la cultura peruana queremos ver ası es 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 es